Hola, muy buenas noches. Bueno, parece que ayer Ana Camins, en el Senado, apoyándose en esas informaciones del mundo, dejó al descubierto las mentiras del Gobierno, ¿no? Sí, la verdad es que Ana Camins explicó ayer perfectamente en el Senado cuál es la situación en la que se encuentra la Comunidad de Madrid respecto al Gobierno de España, pero hay algunas cosas más que es necesario que se sepan, no solamente como referías antes, los hasta 12, porque fueron los 12 avisos que el Departamento de Seguridad Nacional, que hay que recordar que depende de Iván Redondo, del gabinete del presidente, hasta 12 avisos se hizo al presidente, a los vicepresidentes y a 11 ministros de la pandemia que se nos venía encima, sino que además la Organización Mundial para la Salud dio una alerta mundial. ¿Qué ocurre cuando da una alerta mundial la Organización Mundial de la Salud? Pues según nuestra propia ley de salud pública de 2011, el Ministerio de Sanidad tiene que tomar el mando único para paliar, para hacer frente a esa alerta mundial. Y no lo hicieron. Es más, a partir del 2 de marzo, el Ministerio de Sanidad, el de El Salvador Illa, prohibió a las comunidades autónomas comprar material sanitario, en concreto las mascarillas. Esas mismas mascarillas que Fernando Simón dijo, de forma descarada en rada de prensa, que no hacían falta. Y luego resulta que dijo que no hacían falta porque no las tenían. Lo prohibieron el 2 de marzo. Y el 12 de marzo lo intentaron ellos. ¿Y qué ocurrió el 18 de marzo? Pues que les engañaron. Hicieron una compra de mascarillas fake y de test fake. Con lo cual, una semana después, el 25 de marzo, ya permitieron a las comunidades autónomas, entre ellas a la Comunidad de Madrid, que hiciera compras. Perdimos mucho tiempo, en enero, en febrero, en marzo, y luego para proveernos de material sanitario ese mismo mes de marzo. ¿Quién es culpable de todo eso? El Gobierno de Sánchez, el Ministerio de Sanidad y Fernando Simón. No cabe la menor duda. ¿Y a qué obedece, Jorge, que el Gobierno de Sánchez le haya declarado esa guerra tan agresiva y violenta a la Comunidad de Madrid? Bueno, es evidente que por dos cosas. Una, porque Madrid se había convertido en el motor económico de España, había conseguido superar a Cataluña en el PIB regional, y eso, teniendo un modelo económico distinto y estando gobernada por el Partido Popular desde hace 25 años, era y es intolerable para el PSOE y para los socialistas, para la izquierda. ¿Cómo es posible que una comunidad gobernada por el Partido Popular se convierta con un modelo liberal en el motor económico de España? Había que deteriorar la estructura económica madrileña todo lo que se pudiera. Si con ello había que tomar medidas políticas en salud pública, pues se hacía, pero no solo eso, sino que querían entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la puerta de atrás. ¿Cómo? Forzando una moción de censura que echara a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia e hiciera, reuniera un gobierno de izquierdas. No han conseguido ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque Madrid sigue siendo, y lo va a seguir siendo, el motor económico de Madrid y porque esa moción de censura, al menos de momento, se ha parado. Pero es que esa animadversión del Gobierno ha pasado incluso por encima de las necesidades realmente sanitarias, con un Ministerio de Sanidad imponiendo una serie de medidas cuando las que había aplicado la comunidad estaban ya empezando a dar sus frutos. Efectivamente, cualquiera que se acerque a cómo se actúa frente a una pandemia, que este Gobierno no lo ha hecho, sabe que hay que esperar al menos 14 días para ver si las medidas sanitarias y de restricción tienen su efecto. No habían pasado ni 48 horas cuando Illa se desdijo de lo que Sánchez había afirmado en la Puerta del Sol. ¿Por qué? Pues por una motivación política. Ya sea porque Salvador Illa quiere presentarse como candidato del PSC en Cataluña, y allí en Cataluña parece ser que vende muy bien apretar políticamente a Madrid, o bien porque pensaran que podían reactivar la moción de censura. Lo cierto es que en estos 14 días estas medidas que se han establecido en Madrid han dado su fruto. Se ha reducido un 42% el número de contagios. Se ha reducido también el número de personas en camas UCI. Hay, que lo has comentado antes, nueve distritos en Madrid capital que bajan los 500 casos por 100.000 habitantes. Y cuatro ciudades de la comunidad tan importantes como Alcalá de Henares, como Alcorcón, como Mostoles y Torrejón, que están en esa misma circunstancia. 500 casos por 100.000 habitantes. Las medidas están funcionando hasta el punto de que Salvador Illa ha tenido que reconocerlo, lo cual está desesperando a la izquierda porque les ha dejado sin discurso. Hay otro asunto, Jorge, sobre el que me gustaría conocer tu parecer. El Gobierno está ya reconociendo el nefasto panorama económico que está dejando en este país. Caída del PIB este año un 11,3%, aunque los expertos creen que será más. Recuperación el año que viene al 7,7%, que es una previsión quizá demasiado benévola. El paro desbocado al 17% y eso sin contar los ERTEs que se puedan convertir en ERES. Deuda pública al 118% y techo de gasto al 54%. La cosa no pinta nada bien. Quizá el Gobierno debería encargarse un poco de eso en vez de desatar guerras entre administraciones. ¿No te parece? Sí, evidentemente hace falta no solamente una coordinación sanitaria, sino una coordinación económica. Debería haber un gran pacto económico que no paralice la economía. Y es que este Gobierno tiene un enorme estáculo mental y es considerar que las empresas son organismos que viven de los trabajadores y que son perjudiciales. Cuando son las empresas, como sabemos, los que crean riqueza y las que crean empleo. No se puede hacer una masacre fiscal en la sociedad española para conseguir cuadrar los presupuestos o bien paliar el déficit de ingresos. Hay que hacer como están realizando los grandes países de Occidente, que es bajando los impuestos. Italia lo está haciendo. Holanda lo está haciendo. Otros países europeos, Alemania, lo están haciendo para salir adelante. ¿Por qué? Porque hay que activar la economía, dar posibilidades a las empresas, a los autónomos, que se cree empleo y favorecer el consumo. Es una barbaridad que se castigue el consumo, cuando el consumo, precisamente, es el motor básico de la economía. Hay quien dice que, claro, este Gobierno, sobre todo la parte podenita, la parte comunista, tiene el plan de crear un país de pobres, porque cuanto más pobres seamos, más sometidos y más siervos seremos de su gobierno. Bueno, yo espero que no lleguemos a ese plan. Todos tenemos algún amigo venezolano que te dice, nosotros en Venezuela pensábamos que no llegaríamos a ser Cuba, y vosotros españoles decís que nunca vais a ser Venezuela. No llegaremos a ser Venezuela, ojalá, así lo quiera Dios. Ojalá. Que los podemitas están pensando en empobrecer, en igualar a los españoles a la baja, para tenernos siervos del Gobierno, no me cabe la menor duda. Ya que mencionas a los comunistas podemitas, no quiero despedir esta conexión sin preguntarte por la noticia del día. ¿Qué te parece que el juez García Castellón haya pedido al Supremo que impute a Pablo Iglesias? Pues la verdad es que se veía venir. Es decir, un partido que está imputado como persona jurídica por corrupción, que todos sabemos desde hace muchos años, de dónde procedía su financiación, que el titufeo y esta financiación interna que tenía ha sido muy opaca, como nos ha dicho Cánovas, que vaya nombre, de la ex senadora de Podemos, con esa financiación turbia, la imputación de Pablo Iglesias pues no deja de ser una realidad. Es que si no estuviera aforado, hay que recordar que estaría imputado por revelación de secretos, con agravante de género, por daños informáticos, y por lo que es más grave, por una denuncia falsa. Es decir, presentar un falso testimonio en tu juzgado, que eso nos castigan a cualquiera. Para una persona como Pablo Iglesias, que denunciaba tanto a la casta y sus privilegios, entre ellos el aforamiento, pues quizás debería dar ejemplo, renunciar al aforamiento y enfrentarse a la justicia de una vez. Pues creo que a estas horas todavía no ha dimitido. Jorge Vilches, sociólogo y politólogo, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias.